Música Hace un año nuevos aires de progreso soplan en la vereda La Plancha en Anorí. Los excombatientes, por ejemplo, están aprendiendo que se puede vivir de un buen oficio. Hay una panadería posible gracias a capacitaciones recibidas por parte del SENA. Allí son amasados anhelos de paz, horneados en panes, pasteles y churros. Es una oportunidad que nos dan, o sea, por el medio del proceso de paz, una oportunidad y que vemos que podemos echar para adelante y todo porque es un cambio que todos hemos anhelado y hemos querido. También hay un taller de confección con máquina plana, fileteadora, mesa de corte y moldes para fabricar prendas de vestir. John Jairo aprendió el oficio a la par de que cargaba fusiles durante 23 años en las montañas de Antioquia. A eso nace de nosotros mismos porque ya sabíamos. Entonces ya al darse las condiciones de la tranquilidad y todo, entonces no vemos más alternativas de trabajo y no de nosotros mismos empezar a trabajar. La meta de Don John es tener por lo menos unos 10 operarios más. Cada producto de un pan horneado o de una prenda confeccionada es una nueva oportunidad de vida para los excombatientes. Los proyectos productivos que hay en la vereda La Plancha ayudan a que los excombatientes de las FARC se puedan mantener dentro de la vida civil. Con la cámara de Carlos Tamayo, Sebastián Góez para Teleantioquia Noticias.